No, no fue amor, no, nunca hubo amor Entre nosotros dos, no, no fue amor, no, nunca hubo amor Entre nosotros dos, eran tus ojos negros, parecían serenos Pero puertas adentro no miran ásperos cuando te beso Sueño, sueño con el deseo, a la espera del fuego Palmo con un ojo abierto, no, no fue amor, no, nunca hubo amor Entre nosotros dos, no, no, no fue amor, no, nunca hubo amor Entre nosotros dos, no, 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 no El diablo con vos no se derrite Porque nuestra llama hace fuego que con vos vive Tanto maquillaje va a hacer que la mente te lastime Fuck, rime, ser libre No me hables, pero dime Si vivir oscuras, vos decime No quiero que el fuego te queme Y quedara en soledad Nena, como cuesta luna, tu oscuridad No, no, no fue amor No, nunca hubo amor Entre nosotros dos No, 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 nunca hubo amor Entre nosotros dos No, 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 no no No, 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 no.